... Bienvenidos y bienvenidas a este especial de Semana Santa 2023... ...aquí en Mastv Huelva... ...hoy nos hemos desplazado este Viernes Santo... ...aquí al municipio Serrano de Aroche... ...donde van a procesionar... ...pues dos tallas muy importantes para este municipio... ...será el Cristo Yacente... ...que vaya en su sepulcro... ...y tras de él va Nuestra Señora de los Dolores... ...así que quédense en este especial de Semana Santa... ...aquí en Mastv Huelva. Pues nos encontramos en esta iglesia parroquial... ...de Nuestra Señora de la Asunción... ...donde se va a proceder a realizar... ...uno de los momentos pues más importantes... ...y esperados por todos los arochenos y arochenas... ...de aquí, de este municipio... ...que va a ser el descendimiento... ...de este Cristo Yacente... ...lo bajan de la cruz... ...es un Cristo crucificado... ...y que está articulado... ...el que le pueden cambiar... ...pues los brazos... ...y por lo tanto lo van a descender... ...de la cruz como estáis viendo en las pantallas... ...para llevarlo al Santo Sepulcro... ...una vez que ya ha sido pues crucificado... ...y va a salir en procesión en este Viernes Santo. ...de la cruz como estáis viendo en este Viernes Santo... ...que más se puede pedir... ...madre, ya que quieres a tu hijo... ...todá en silencio... ...de fíjate de su cuerpo terrenal... ...el sufrimiento más fuerte... ...hoy está consumado... ...de esperar a la felicidad completa... ...os adoramos... ...que no se debe de acabar nunca... ...nunca porque es uno de los autos sacramentales... ...más emocionales... ...más emocionales... ...más sinceros... ...de acuerdo. ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Pues como podéis ver en vuestras pantallas los fieles, hermanos y todo el público se agolpa a las puertas de esta iglesia, Nuestra Señora de la Asunción, por donde van a salir estos dos pasos que procesionan hoy Viernes Santo. Uno de los pasos pues será el Cristo yacente, seguido de su madre, Nuestra Señora de los Dolores. Como veis van saliendo también todos los feligreses que estaban dentro de esta iglesia y esperando ya la salida de estas imágenes. Bueno pues vemos como salen ya por esta puerta evangelista la Cruz de Guías y el estandarte de la Hermandad de Cristo yacente con todos los nazarenos vestidos de riguroso luto en este Viernes Santo. Como podéis ver pues llevan túnica negra de raso, capa y antifaz también negro con el interior de la capa en blanco raso y cíngulo también del mismo color que el interior de la capa. Como podéis ver también en vuestra pantalla pues aparece el estandarte de la Hermandad del Cristo, de la humildad y paciencia debido a que hoy Viernes Santo pues se agrupan aquí todas las hermandades de este municipio serrano para acompañar en este cortejo al sepulcro, al santo sepulcro de este Cristo yacente que lo han descendido hace unos instantes dentro de esta iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a su sepulcro. Como vemos la gente también está impaciente y a las esperas de que salgan por fin estos bellos pasos que recorrerán y procesionarán por las calles estrechas y sinuosas de este municipio de aquí de Aroche. Debemos comentar que este es uno de los días más importantes para todos los arochenos y arochenas ya que con este día pues finaliza esta Semana Santa 2023. Vemos ya como ya llegan y van pasando por esta puerta evangelista el resto de Nazareno. Vemos aquí el Nazareno de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno con su estandarte y su penitente. Como veis también en vuestras pantallas el público es de pequeños, adultos y mayores. Una Semana Santa pues muy arraigada a este pueblo serrano. Como ya podéis apreciar pues el Cristo yacente en su santo sepulcro empieza a andar con estos portadores que comienzan a hacer estos delicados movimientos y estas delicadas maniobras para poder ya salir de esta iglesia y comenzar a procesionar por las calles de Aroche. Tenemos que comentar que también es un paso bastante pesado y por lo tanto pues las maniobras son más dificultosas para todos sus portadores que tienen que hacer ahora una revirá y girar todo el paso para poder salir ya por fin de esta iglesia y pasar por el arco por esta puerta evangelista. Vemos también pues que al Cristo le precede estos monaguillos, estos acólitos que van llenando de aromas. Con el olor a incienso las calles de Aroche como podéis ver el silencio es total en el interior de esta iglesia mientras los portadores realizan estos delicados movimientos para poder sacar a este paso realizado en madera oscura en el que va pues este Cristo yacente. Gracias. 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 por estas emotivas palabras del capataz de este Cristo yacente que va a comenzar la salida profesional. Escuchamos el racheo de estos portadores que van a realizar pues una de las maniobras también más complicadas al tener que salvar esta pequeña rampa a la salida. Gracias. Y que tendrán que cargar con el peso de este extenso paso y pesado paso de Cristo yacente ya también escuchamos los sones de los tambores este paso de tambor con el que sale este paso encargado por la banda municipal de Aroche escuchamos los sones de esta banda. Gracias. Seguimos de frente. Venga, seguimos de frente. Escuchamos de fondo esta marcha fúnebre por el Viernes Santo, Mater Mea, y veis cómo de complicado es esta salida de este bello paso por la estrechez de la calle a la salida de esta iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Los portadores hacen un total de 22 portadores que llevan este paso bajo sus hombros. Venga, vámonos de frente. Bien trabajado muchachos, bien trabajado, muy bien trabajado. Como podéis ver, este paso de estilo neobarroco, tallado en madera de cedro oscuro, en el que de frente encontramos uno de los arcángeles portando también la corona de espina con la que coronaron a este señor yacente a nuestro Cristo. ¡Derecha, atrás! ¡Derecha, atrás! пол recera y e lins y 3 ¡Meno pasito quiero! Bueno, llegamos también a una de las zonas más difíciles de salvar, tienen que hacer una gran revirada en esta esquina para pasar a la calle Real y seguir procesionando. Estamos viendo este paso de madera, como he dicho antes, en la que también lleva un crespón negro, como habéis escuchado antes, por una de las vecinas fallecidas durante este año y por la cual ha ido la primera levantada. Vemos como poquito a poco, paso a paso, pues estos portadores van llevando en volandas a este Cristo durante este Viernes Santo. Y el silencio es abrumador y encoge todos los corazones de los hermanos que están asistiendo a esta procesión en este municipio de la Sierra Onubense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí quedó esta primera marcha en la primera chicota de este Viernes Santo, donde se hace la primera parada de este Cristo yacente en su urna. Bueno, pues como podéis ver también en vuestra pantalla, tras el Cristo, pues llega el resto de la comitiva que va a acompañar a la hermandad, esta hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, que procesiona tras el Cristo yacente que procesiona tras el Cristo yacente, esta dolorosa, pues que en su expresión podremos ver su sufrimiento y dolor por la muerte de su hijo que va adelante en esta santa urna. Vemos a estas mujeres de mantilla y de luto riguroso acompañando también en el dolor a la Virgen María, esta dolorosa aquí en Aroche. Como podéis ver ya está en movimiento este gran paso de Palio, donde va Nuestra Señora de los Dolores, que además de salir hoy Viernes Santo, pues también procesiona en otros días de esta Semana Santa, comenzando por el Viernes Dolores, por ser el día de la nomástica de esta Virgen, también procesiona el Miércoles Santo para ir en la búsqueda de su hijo, el Santísimo Cristo, de la humildad y paciencia. Y hoy Viernes Santo con este palio de cajón, con un simbordado de luto riguroso, de negro, aterciopelado, y que va acompañada por el resto de mujeres vestidas de mantilla también, de negro, de luto riguroso, pues acompañándola en este dolor y sufrimiento por este Viernes Santo. Vemos cómo avanzan estas mujeres vestidas de mantilla y el silencio más riguroso a las puertas de esta iglesia, donde la gente espera pacientemente la salida de su patrona, porque esta Virgen, esta dolorosa, pues también tiene el honor de ser la patrona de este municipio, y por lo tanto, pues tiene una particularidad de que sale en muchos momentos del año, como puede ser también el 15 de agosto, el día de todas las Vírgenes, y por supuesto, el día de su onomática. Como vemos, pues se ha realizado de nuevo esta levantada, por la que vamos a ver salir a este paso de palio. ¿Por qué? Un poquito a la izquierda, adelante, un poquito a la izquierda, adelante. Un poquito, ahí, hay que daros, Feli. Nos vamos de frente, ¿cómo venís? ¿Cómo venís? Un poquito a la izquierda, Feli. Ya vale, vamos, venimos. Hay que daros. Nos vamos los dos costeros a tierra por igual No nos movemos No nos movemos Vámonos de frente a poquito a poquito Venga mi alma, como sabemos Un poquito, vamos abajo un poquito Seguimos como vamos, señor Venga esa gente buena Esa gente buena Venga esa gente buena, mi alma Mi alma que estamos casi que ruedas Mi alma, ven Vamos a aguantar Vamos a aguantar Vamos a aguantar mi alma Ahí quedó Y ahí quedó esta salida de Nuestra Señora de los Dolores Esta complicada salida ya que la puerta de esta iglesia Es estrecha para la envergadura de este paso de palio Que cuenta pues con una gran envergadura Escuchamos también al Capataz dando las primeras órdenes de esta procesión el Viernes Santo Tenemos que comentar también que este paso se ha ido agrandando Con el paso de los años comenzando con cuatro varales Que llevaban este palio pasando a seis Y como veis pues ahora porta doce varales Seis en cada lado Que ha hecho que la envergadura de este paso pues cada vez sea más grande Y por lo tanto también sea más complicada la salida Desde la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción Vemos como poquito a poco van realizando este dificultoso giro En estas calles estrechas y sinuosas del municipio de Aroche Podéis ver ahora en vuestras pantallas el bello rostro Pero también doloroso y de sufrimiento de esta dolorosa Que está realizada con el mayor mimo por su escultor Y vemos como avanza calle adelante Para que todos los arochenos y arochenas puedan disfrutar De este precioso paso Y por supuesto de su patrona y su virgen, la Virgen de los Dolores Bueno, vemos como se ha producido esta segunda levantada Y los aplausos de los feligreses que están esperando Ya que su virgen procesione por las calles Tenemos que comentar la gran cantidad de asistentes De hermanos y devotos que están en este Viernes Santo Pues viendo procesionar a estas bellas imágenes En este municipio pues todavía no ha caído la noche Hace un tiempo pues bastante agradable Y por ello los arochenos y arochenas pues han salido a las calles Para ver esta procesión tan solemne y sagrada Para los ciudadanos de aquí Debemos comentar que esta es una de las hermandades La hermandad de Nuestra Señora de los Dolores más antigua Aunque se han perdido bastantes documentos Para poder decir que pertenecían a épocas más pasadas Pero sí se tienen fehacientemente los datos de la fundación De esta hermandad del año 1786 Como veis el rostro de esta dolorosa realizada por el imaginero Benito de Ita y Castillo En el 1768 uno de los imagineros más importantes del siglo XVIII Y que realizó esta bella imagen inspirada en otras vírgenes sevillanas Del arte sacro de la escuela sevillana Pues ya que este municipio en aquellos siglos Pues pertenecían a la antigua provincia de Sevilla Y aquí está pues esta tradición Semana Santera En este municipio pues que acoge Esta arraigada tradición de la Semana Santa Y aquí tiene a su pueblo esperándola salir Ahí va esta levantada de Nuestra Señora de los Dolores Que va a salir de la calle Cizoa Para realizar este complicado giro Esta complicada revira Para llegar a la calle real Y seguir procesionando por las calles Veis los respiraderos Se nota el calor de estos 30 costaleros Que van portando esta sagrada imagen Como podéis ver pues la Virgen lleva un manto de terciopelo negro Por la ocasión de este Viernes Santo Un negro de luto riguroso Acompañada pues por las mujeres de mantilla Y así sigue esta procesión en este Viernes Santo Con su cortejo que va avanzando poquito a poco Y estos costaleros que llevan a la Virgen en volandas Casi poquito a poco van realizando este complicado giro Veis como poquito a poco Estos 30 costaleros van realizando este complicado giro Como he comentado Ya que la orografía de este municipio serrano Pues hace aún más complicada el procesionar De estos bellos y sagrados pasos Vemos a la Virgen a esta dolorosa Esta patrona a la que pues todos los arochenos y arochenas Le tienen una gran devoción y un gran fervor Vemos como avanza solitaria en su soledad Porque no lleva banda de música de acompañamiento Sino que va acompañada por todo su feligresia Gracias 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 Vemos como han realizado esta levantada Estos 22 portadores del Cristo yacente Una talla que está realizada en la segunda mitad del siglo XVII Como venía comentando Pues son imágenes de gran tradición y de gran calado Aquí en este municipio Este Cristo yacente articulado Que lo han descendido de la cruz Para llevarlo dentro de este sepulcro Dentro de esta urna En el interior de ella Y cuyo autor pues es desconocido Pero como he comentado antes Pues pertenece al arte sacro de la escuela Y de la influencia sevillana Y de ahí pues viene esta tradición Aquí en Aroche vemos como van bajando poquito a poco Estas inclinadas calles Estamos viendo como el Cristo avanza en la calle Sol Para incorporarse ahora a la calle Moura Como podéis ver pues son calles empedradas De un gran inclinado Lo que aún dificulta pues aún más Esta procesión Escuchamos la banda municipal Con esta marcha Para el procesionar de este Cristo yacente A la calle Moura Vemos las caras de estos portadores Que portan el peso de este Cristo Y de estas dificultosas cuestas de aquí De Aroche Vemos caras de sufrimiento de estos portadores Pero que llevan también con alegría por dentro Por llevar y poder llevar a este santísimo Cristo yacente Que poquito a poco pues va avanzando en esta calle Sol Para realizar este giro Un espacito Ganándole el pasito siempre Siempre le ganamos el pasito ¿Vale? Siempre le ganamos el pasito Con elegancia Ganándole el pasito con elegancia Siempre ganando el pasito ¿Vale? 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 Señoraa Soy el equipo de este ¿Vale? ¿Vale? Sein my bé Sein barato Sein barato Sein barato ¿Vale? ¡Vamos, quieto, quieto! ¡No da, no da, no da! ¡No damos más de frente aquí, no damos más de frente aquí, señor! ¡Háltelo, Martín! Escuchamos mi amargura tras esta revirada. ¡Gracias! 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 Y vemos cómo avanza esta dolorosa, esta hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, que además cuenta con una gran cantidad de hermanos feligreses, alrededor de unos 500 hermanos, siendo la hermandad que más hermanos cuenta en esta Semana Santa, acompañada de estas mujeres de mantilla que hace un año. Hacen un total de alrededor de más de 50 mujeres que van acompañando a Nuestra Señora de los Dolores en este paso de palio a costal. Esta hermandad posee dos conjuntos de techo de palio que intercambian dependiendo del día que procesione, como hoy es Viernes Santos y como podéis ver en las pantallas, pues lleva un palio de cajón totalmente negro, riguroso negro, con los adornos en dorado, pues dándoles también esa luminosidad a esta bella y dolorosa Virgen, que poquito a poco va avanzando por esta calle Sol y con la dificultad que la misma tiene. Pues vemos ya como sigue avanzando este Cristo a paso de tambor ahora, seguido de su madre que va bajando esta dificultosa calle. El Cristo sigue avanzando por la calle en Moura y ahora comenzáis a ver esta dolorosa que con su candelería pues va también iluminando esta oscura y sinuosa calle con una gran pendiente pues que dificulta muchísimo el trabajo de estos 30 costaleros que van pasitos a paso y con mucha fe y con mucho trabajo pues llevando en su costal a esta Virgen que va a llegar también a esta dificultosa esquina de las calles Arochena. Debemos también comentar que la orfebrería que lleva como podéis ver esos varales que van sujetando el palio son varales plateados y que van pues soportando también los pequeños pasitos y los pequeños movimientos de costal a costal que llevan estos costaleros que poquito a poco pues van avanzando. Llegamos a la parte más difícil de esta Semana Santa y de este Viernes Santo y os dejamos con este difícil giro. Vámonos de frente muy despacito, como sabemos, muy despacito, menos paso, como sabemos, muy despacito, como nosotros sabemos, la izquierda atrás, la derecha atrás, ahí, muy bien, vámonos de la izquierda adelante y la derecha atrás, vámonos de la izquierda adelante y la derecha atrás, muy despacito, landa muy despacito, muy despacito, como ustedes saben, hay que hacer un temor mal. Vemos como casi nos toca a nosotros, estamos rozando este bello paso por el dificultoso giro que tiene esta Virgen, escuchamos al capataz. Vemos estos ánimos que le dan a estos costaleros que aguanten el pesado llevar de esta Virgen, pero que lo hace con gran fe y con gran devoción por ellos, pues va aportando este paso de palio que sigue avanzando en la procesión. Escuchamos los aplausos del público y de los hermanos. Vemos como las calles de Aroche, pues están totalmente abarrotadas, este Viernes Santos acompañando y cortejando a esta Virgen, a esta patrona de Aroche, a la cual pues profesan gran devoción y gran fervor y que no la dejan ir sola tras su hijo, tras este Cristo yacente que sigue avanzando en el cortejo de esta procesión de Viernes Santos. Como podéis ver también la cola del paso, el centro y los laterales pues van adornados con candelabros en la cola, también plateados como el resto de varales. Pues cuando son ya cerca de las 10 de la noche, estamos justamente ahora, son las 10 menos 25 de la noche, estamos a las esperas en esta pequeña escalinata en la plaza Sierra de Aroche, a la llegada de esta estación de penitencia de la hermandad del Cristo yacente, seguido de su madre y de la hermandad Nuestra Señora de los Dolores. Ya podemos ver este inicio de estación de penitencia con la cruz de guías portada por uno de los penitentes, ataviado de luto riguroso, como su hermandad indica en este Viernes Santos. Como podéis ver pues Aroche vive esta Semana Santa con gran fervor y la gente pues sale a la calle para ver procesionar a estas bellas imágenes que se han convertido pues en tallas de primer nivel y en una cultura muy importante y arraigada en este municipio de la comarca de la Sierra Onubense. Bueno pues vemos como avanza ya el cortejo de este Cristo, vemos alrededor de unos 40-50 nazarenos que van cortejando a este Cristo yacente en su urna, que van a llegar a esta plaza Sierra de Aroche donde se va a proceder a uno de los momentos más únicos y bellos de la Semana Santa Arochena y de la Semana Santa de esta comarca de la sierra en la que el Cristo llegará, esperará al encuentro de esta Virgen Dolorosa. Estamos viendo ya como el Cristo va avanzando portados por estos portadores que van poquito a poco avanzando en la calle real para llegar hasta aquí. Como he oído comentando pues las calles de Aroche son bastante estrechas y también muy inclinadas, lo que aún dificultan más pues los movimientos y los pasos de estos cargadores con estas estaciones de penitencia. Seguimos aquí en la plaza Sierra de Aroche pues esperando como os decía a este bello encuentro, pues muy esperado por todos los asistentes arochenos, arochenas y por supuesto pues también visitantes de otros municipios y también de otras provincias esperando este momento único, muy cercano también a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción que estáis viendo al fondo de vuestra pantalla y se va también pues a proceder a la finalización de esta procesión de Semana Santa 2023. Como veis pues el recorrido de unas dos horas, dos horas y media dependiendo de las paradas que vayan haciendo en el camino. Lo que sí estamos seguras es que la gente que ha venido están disfrutando de esta Semana de Pasión y en especial de este Viernes Santo tan tradicional aquí en Aroche. Como dato curioso también para nuestros espectadores, este Viernes Santo es bastante único porque el Viernes Santo pues es una fiesta movible que varía pues dependiendo de la primera luna llena y así se establece la Semana Santa. Este 2023 pues coincide con el 7 de abril que según varios, bueno podríamos decir las personas que interpretan los textos bíblicos dicen que la fecha del primer Viernes Santo, este viernes en el que muere nuestro Señor pues el 14 de Nisan del calendario judío que sería el 7 de abril del calendario cristiano el cual hoy estamos viviendo por lo tanto este 2023 pues es un año bastante especial ya que coincide el mismo Viernes Santo. Bueno pues como veis la Plaza Sierra de Aroche se encuentra totalmente abarrotada de público, de asistentes, de fieles a estas hermandades en este Viernes Santo que están pues impacientes ya porque lleguen estas hermandades, este Cristo yacente que esperará el encuentro de su Santa Madre, Nuestra Señora de los Dolores aquí en Aroche. Poquito a poco pues va llegando ese momento que tanto ansian pues estos arochenos y arochenas. Como veis ya en vuestras pantallas está llegando ya el cortejo vestido de negro estos nazarenos que van a esperar también en esta plaza, en las escalinatas que hay a la entrada de la Plaza Sierra de Aroche a su Cristo, al Cristo yacente que pues vamos escuchando al fondo los sones de la banda municipal que también viene acompañando a este Cristo que llegará aquí subiendo una pequeña inclinación antes de llegar a la plaza. Vemos ya las caras expectantes del resto de público que está aquí aguardando la espera de la llegada de este Cristo. Vemos también como las vecinas y vecinos de este bello municipio serrano pues se asoman a sus balcones para tener mejores vistas de este momento único que como os he comentado anteriormente pues es expectante para todos los vecinos de aquí están expectantes a que llegue ya este Cristo y esta María Santísima de los Dolores. Escuchamos de fondo ya también esta banda municipal que va acompañando acompañando a esta estación de penitencia y este gentío de personas pues que esperan pacientemente pero con cara ya de ilusión por ver llegar a su Cristo. Debemos comentar también que la hermandad de esta Virgen, su nombre oficial es venerable, hermandad y orden tercera de siervos de María Santísima de los Dolores. A través de este nombre podéis comprobar que es una hermandad de gran calado, arraigo y tradición y con mucha historia pues como os iba diciendo es una hermandad de las más antiguas de la provincia de Huelva. La imagen de María Santísima de los Dolores es una imagen pues muy expresiva, muy exquisita de una alta belleza en su dolor y sufrimiento. Vemos como los arochenos, arochenas y también asistentes de otros municipios y por supuesto también incluso de Portugal ya que este municipio de Aroche pues se encuentra muy cerca de la frontera, uno de los enclaves únicos de la sierra onubense. Es este municipio al que se acerca pues miles de personas de todos los lados que están esperando a las puertas también de la casa consistorial del ayuntamiento que se encuentra en este centro álgido de esta localidad, de esta bella localidad serrana. Vemos como avanzan los nazarenos, estos penitentes que van sin capirotes, por ello van de penitencia portando los estandartes y los candelabros, iluminando el sendero y el camino que viene realizando este Cristo yacente pues al que van también cortejando y que van acompañando. ¡Gracias!